Día 13, Marte hace su ingreso en el signo de Aries, así que esto les va a aportar mucha energía a los arianos, a los leoninos y a los agitarianos, justamente para los arianos que es una semana con bastante actividad financiera, diría. Tauro, sigue algo de nervios esto, que viene arrastrándose de la semana pasada, así que cuidado con eso, buscar la claridad. Geminianos, ojo con los enojos. Muy bien, entre el 17 y el 19, que vuelve la calma y sobre todo para el plano financiero van a estar quizás con noticias interesantes. Cancerianos, esta es una semana bastante favorable, sobre todo en el plano social, es una semana para hacer contactos, para conocer gente. Leoninos, energía marciana, como les conté, esto les va a dar mayor potencia para poder decir las cosas, para poder plantearlas. Podrían llegar las propuestas virginianos en el plano laboral para ustedes, así que es una muy buena semana, muy bien aspectada para ustedes. A ver, librianos, cuidado hasta el 14, está la luna oponiéndose, tirando esa onda desde Aries, así que puede irritarlos un poco, traten de, si tienen que decir cosas importantes, esperar estos dos días, que luego viene una mayor tranquilidad y una mayor, a ver, como soltura. Scorpio, entusiasmo, es una semana como para terminar cosas, para poner punto final a situaciones que merecían terminarse, tanto en lo laboral como en los afectos. Sagitario, dinámica, es una luna que propone mucho dinamismo para ustedes, así que pueden tener muchos logros, sobre todo antes del 18. A ver, capricornianos, hasta el 14 traten de evitar discutir. Ahora, acuarianos, tienen energía que está viniendo ya este mes, con esta cosa de mucha movilidad, de mucha originalidad, así que es una semana para aprovechar en todos los planos. Y piscianos, coraje, para reclamar, así que esta es una semana muy buena para ustedes, piscianos, van a ser oídos. Muy buena semana para todos, nos vemos en la próxima. ¡Gracias!